¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Bienvenidos. Esto es... Desde Ecuador hacia el exterior. Entrevistas, comentarios, música, arte, cultura. Nuestros emprendedores, nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior. El informativo de la actualidad noticiosa. El maravilloso paisaje y el turismo que se tiene en esta parte del mundo. Conducción y dirección. Marco Peralcaza. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes, en esta ocasión, junto a un joven fisioterapeuta destacado acá en la capital de la República del Ecuador, con quien vamos a compartir temas de salud. Dani Moya, el gusto de poder saludarte junto a nuestros amigos de Unión Global Televisión. ¿Qué tal Marquito? Mucho gusto, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando ahora y viendo también a través de la televisión. Vamos a hablar temas muy interesantes, muy importantes relacionados a la salud. Y bueno, pues creo que seguramente va a ser información muy valiosa que nos va a ayudar a todos. Así es, por supuesto, creo que es importante abordar estos temas para que nuestro cuerpo realmente rinda a plenitud. Pero para empezar, ¿qué es un fisioterapeuta? Bueno, primero déjame presentarme, soy Dani Moya, tengo 27 años, soy fisioterapeuta con una especialidad en terapia manual ortopédica integral. ¿Qué significa esto? Bueno, la fisioterapia en realidad es la especialidad de la rama de la salud que a través del movimiento busca rehabilitar, prevenir y también acompañar a los pacientes en medio de una dolencia ya sea física, musculoesquelética o de hoy por hoy en varias de las especialidades a nivel de nuestro organismo como tal. La especialidad que yo tengo es netamente trabajo en el área de traumatología, sí, es decir, dolores musculoesqueléticos, dolores de hombro, de espalda, etcétera, etcétera, sí, a través de justamente lo que tiene que ver con el diagnóstico funcional, con lo que tiene que ver con tratamiento especializado y de forma personalizada para cada paciente. Sí, entonces si nos remontamos un poquito a la historia de la fisioterapia, un dato muy importante es que justamente la fisioterapia nace en Suecia, en 1830, nace en Estocolmo, sí, y nace a través del movimiento. Quien la crea es Henry Link, él era un apasionado por el movimiento y en el conflicto bélico que hubo en esa época entre Rusia y Suecia, él ve la necesidad de crear un sistema de entrenamiento y prevención para los soldados suecos y empieza con la creación de lo que se llaman los gimnasios terapéuticos. Y la idea era que a través de ciertos ejercicios específicos los soldados puedan potenciar sus capacidades y también aquellos soldados que han sido heridos en el conflicto bélico puedan recuperarse. La base de la fisioterapia hoy por hoy debemos entenderla como eso, como es una base en cuanto al movimiento. Muchas veces nos han catalogado a los fisioterapeutas como masajistas, algo un poco más pasivo. Sin embargo, sí, es parte de nuestro bagaje terapéutico, pero no es del todo. Entonces, lo más importante hoy por hoy de la fisioterapia o de la terapia física radica en acompañar nuestros tratamientos con una parte de movimiento, porque como les comentaba, es así como nace la fisioterapia. Ahora, tú has topado una parte de la historia que realmente no lo sabíamos y es interesante saber el origen, el nacimiento, todo lo que significa esta rama interesante de la salud. Pedro, durante estos últimos, quizás, tú eres bien joven, tienes menos de 30 años y la historia, pudiéndole adecuar en este momento a este contenido, ¿se ha incrementado este tipo de dolencias en la actualidad? Antes era menos el tipo de problema que presentaban los individuos debido a que se ha incrementado este tipo de dolencias. Coméntanos un poquito. Sí, en efecto, en la última década, podríamos decir, con toda la globalización que hay alrededor mundial, vivimos en lo que nosotros llamamos la crisis del movimiento. ¿Por qué? Porque hemos logrado generar una mejor calidad de vida a través del acceso a muchos de los servicios que hoy por hoy tenemos, pero ese acceso a servicios es como bastante fácil, lo cual hace que cada vez la necesidad de movernos sea menor. Y si hablamos de los últimos tres años después de la pandemia, claro, nuestro cuerpo se ha vuelto más sedentario. Entonces, pasamos más horas sentados de lo que deberíamos pasar moviéndonos. Nuestro trabajo nos demanda eso. Es más, una problemática muy importante es que desde tempranas edades nos insertamos en un sistema sedentario. Pasamos jugando hasta los seis años y a partir de los seis, siete años ingresamos a un sistema educativo que nos obliga a estar entre seis a ocho horas sentados estudiando. Y a partir de ahí, hasta que podamos retirarnos de nuestros trabajos, pasamos mayormente sentados. Cosa que si nosotros miramos hace, puchicas, unos siglos atrás, la gente necesitaba moverse más. De hecho, nos desplazábamos grandes distancias para poder ir a visitar a un familiar, para poder conseguir comida como tal. Hoy por hoy, a través de una app, fácilmente yo puedo tomar el app y pedir comida y quedarme sentado en la casa mirando televisión mientras mi comida llega. Pero eso nos ha llevado a la crisis del movimiento, haciendo que el sedentarismo, un dato interesante del sedentarismo, es que se ha convertido en la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, nadie, todos nos han hablado últimamente de las estadísticas de COVID y de enfermedades y etcétera, pero nadie nos ha dicho eso. Que el sedentarismo está matando más gente a nivel mundial que el COVID como tal. Y exactamente... Una consecuencia y un problema realmente grave. Realmente grave, exactamente. ¿Por qué? Porque el sedentarismo es el que nos trae todo el tipo de enfermedades como es la hipertensión, la diabetes, hoy por hoy relacionado con temas de depresión, de ansiedad, problemas a nivel justamente muscular, a nivel de pérdida de condición, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios. Y es ahí donde entra la fisioterapia, con grandes especialidades y subespecialidades en las que podemos ayudar. Entonces, frente a esta crisis del movimiento en la última década, la fisioterapia ha ido tomando un posicionamiento bastante interesante. Justamente porque también en la última década la profesión ha venido cambiando la modalidad de trabajo. Que en algún punto fue pasiva, como comentábamos, mucho masaje, muchos equipos, mucha tecnología. Sin embargo, hoy por hoy nos hemos dado cuenta que hay que volver al origen. Hay que volver a mirar cómo nació la fisioterapia y aplicar esos principios de movimiento, de ejercicio, para potenciar así todo nuestro organismo. Si pensamos desde la visión del movimiento, podemos pensar que el movimiento tiene relación con todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, cuando dejamos de movernos, no solo estamos afectando a nuestros músculos, a nuestros huesos, estamos afectando a todos nuestros sistemas. Todo empieza a desbalancearse más. Y no sé si tal vez les ha pasado o les suena común, que en el tiempo de pandemia, de la noche a la mañana, empezamos a tener déficit de sueño, por ejemplo. Y de repente nos costaba más dormir, nos costaba descansar un poco más. Está estrechamente relacionado a la cantidad de movimiento que teníamos en esa etapa. Movimiento de ejercicio. Exactamente. Conversando junto a la fisioterapeuta, Dani Moya, destacado fisioterapeuta acá, que tiene la capital de la República, y precisamente el análisis en temas de salud y el movimiento y la falta de ejercicio en este último periodo. Tú realizas diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo diagnosticar a un paciente que aparentemente dice yo no necesito nada, me siento bien, pero en realidad no tiene mucho movimiento y a posterior puede ser una consecuencia grave. O como en mi caso, que siendo, habiendo sido un buen deportista, buen futbolista, después de una lesión, realmente uno se queda sentido, no hubo un buen tratamiento, ya no hace ejercicio, y ahora las consecuencias son graves, porque tener que estirar los músculos, tener que recuperar movilidad, después de tanto tiempo realmente es casi imposible volver a la normalidad. Sí, 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 justamente, a ver, hay que partir desde la base que el profesional en fisioterapia tiene todas las capacidades para poder evaluarte y diagnosticar, ¿ya? Claro, porque muchas de las veces dice, y perdón que te corte, no, vamos a un masajito, no más relajante, uno aparentemente la sensación de relajo ya te da ese movimiento, pero realmente luego de conocer a Dani acá, que nos ha hecho un tratamiento muy especial, dos semanas de sesiones y estiramientos, nos damos cuenta de que no es solamente un relajamiento o un masaje como tal. Ajá, entonces estamos muy acostumbrados a las respuestas rápidas, digamos, nos hemos acostumbrado a que vayamos donde el médico, le decimos qué nos está sucediendo y nos da una pastilla, ¿ya? Inclusive el diagnóstico es como muy rápido, muy a la ligera. Entonces el fisioterapeuta, lo que hoy por hoy hacemos es un diagnóstico complementario a lo que el médico puede hacer, tomando como base la clínica, es decir, los síntomas y signos que el paciente tiene, luego aplicamos lo que tiene que ver con ciertos test específicos, ¿sí? Y al final revisamos todo lo que tenga que ver con exámenes de imagen, por ejemplo, una radiografía o una resonancia, que en realidad representan sólo el 5% para un diagnóstico. Ahora, estamos metiéndonos en un contexto como el tuyo, que tú eras muy deportista, te lesionaste, dejaste de moverte, entonces habría que hacer este proceso de diagnosticarte primero, mirar cómo estás y luego empezar un tratamiento especializado para ti y como personalizado para ti. Nos manejamos bajo el precepto de que adaptamos la terapia al paciente, es decir, todo lo que yo sé lo voy a poner a tus necesidades. No adaptamos el paciente a la terapia, o sea, no vienes tú y yo tengo una lista de protocolos y a todos los pacientes les aplico esa lista. No, no, voy siendo muy selectivo y aplicando lo que tú necesitas. Ahora, si alguien no tiene dolor, ¿qué pasa? Y es ahí donde la fisioterapia entra con más razón. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal sería el de prevención, ¿sí? El fisioterapeuta, a pesar de no estar dentro del equipo básico como del equipo médico, está preparado para tener todas las estrategias de prevención. Entonces, empezamos a mirar el contexto integral del paciente. Lo que te comentaba antes, hay gente que no asociamos el déficit del sueño con la falta de ejercicio o no asociamos la pérdida de peso progresiva que estoy teniendo con la falta de actividad muscular. Porque probablemente esos centímetros que estás perdiendo y que cada vez te ves más delgado, no es porque estás perdiendo grasa, es porque estás perdiendo músculo. Y mientras más pérdida de músculo tienes, a la larga, más problemas vas a tener. Entonces, di tú que vas a llegar a los 50, 55, 60 años y de repente te va a empezar a costar subir y bajar gradas. Distancias largas ya no vamos a poder manejar. Y a la larguísima podemos llegar a un problema que se llama sarcopenia. La sarcopenia es un déficit muscular tan importante que de repente no te das cuenta y ya no te puedes poner en pie, por ejemplo. Pero es porque tu músculo no tiene la capacidad necesaria para sostener a tu cuerpo. Y luego, pues, ligado a todo lo que tiene que ver con déficit de vitamina D, que te da la famosa osteoporosis o la osteopenia también. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Hacemos igual una valoración en un sentido más integral, preguntándole al paciente un poquito cómo están su estilo de vida, cómo están sus hábitos, qué cambios en esos hábitos de sentido. Y luego empezamos con un tratamiento, a pesar que no sería tratamiento, sino recomendaciones generales, en cuestiones de retomar el ejercicio, retomar la actividad física, educar al paciente. Una de nuestras mayores herramientas hoy por hoy es la educación al paciente. Yo voy a ir a tu casa y voy a indicarte qué es lo que puedes hacer, qué es en lo que puedes mejorar, y te voy a decir inclusive el por qué. Y de esa forma tú empiezas a cambiar tus hábitos y a darle prioridad a lo que verdaderamente importa. Ahora, esa es una de las bondades que yo veo que tú brindas a los pacientes, realmente de poder hacer el tratamiento en casa, de crear un ambiente familiar donde el paciente se sienta cómodo, de que no tenga que viajar muchas las veces acá en Quito, el tráfico tremendo. No queremos entrar en temas políticos, pero realmente la situación de tráfico aquí es muy complicada. Entonces, el hecho de que tú vengas a brindar ese servicio en casa realmente es confortante y uno después termina activado para realizar los ejercicios. Cada barrio tiene un parque, aunque el tema de seguridad también pesa en el momento de analizar, pero ese es uno de los buenos servicios que tú prestas. ¿Qué recomendaciones y en cuanto a ejercicio podrías brindar de manera general a la gente que nos está viendo acá en las cámaras de Unióglova Televisión? Ya, a ver, en temas generales hay que entender el principio que si has estado mucho tiempo sin hacer actividad física, hay que empezar a retomar la actividad de forma progresiva, ¿ya? Y ejercicios como ejercicios de movilidad, sí, hay ejercicios muy conocidos que de hecho se los practica en el área del yoga, por ejemplo, como el camello vaca, que es en posición de gateo y vas moviendo tu columna. Hoy por hoy que pasamos mucho tiempo sentado, también hay que empezar a mover un poco más las caderas, ¿sí? Por ahí les dejamos una recopilación de ejercicios justamente para que vayan moviendo un poquito las caderas en las rotaciones que ésta debe hacer. Y algo muy importante es que necesitamos hacer dos cosas fundamentales, si es que nuestro trabajo es estar mucho tiempo sentado y también, si es que, por ejemplo, nuestros estudios nos lo demandan. Y es la primera, romper el exceso de tiempo sentado, ¿ya? Hoy por hoy consideramos que el estar sentado es como el segundo fumar. Lo mismo que pasa cuando tú fumas a nivel musculoesquelético, te pasa por estar mucho tiempo sentado. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Que por lo menos cada hora, cada hora y media, tú te puedes levantar y hacer alguna cosa. Por ejemplo, si tienes gradas en casa, subir y bajar gradas, o si tienes un espacio ahí en casa, también un área en la que puedes hacer un par de ejercicios un poco intensos que hagan que te agites, sería la indicación. Y no debe tomarte más de dos a cuatro minutos. Y la otra cosa es que te adhieras a una actividad física de índole aeróbica. Algo muy sencillo, empezar a salir a caminar, ¿sí? La OMS más o menos recomienda que debemos tener un promedio de actividad física a la semana entre 100 a 150 minutos semanales. No es mucho, en realidad. Eso quiere decir que podemos hacer como un promedio de una hora, 45 minutos a una hora, cada tres días. Cada tres días. Tres días a la semana. Pero cuando caminas también, hacer movimientos. Y cuando caminamos, podemos hacer diferentes variantes, ¿no? Ir moviendo un poquito el tronco, ir moviendo mucho las piernas, hacer caminatas para atrás, caminatas de lado. Todo eso activa un sinnúmero de capacidades que nuestro cuerpo va perdiendo cuando pasamos mucho tiempo sentados, ¿sí? Entonces, frente a esta gran crisis de movimiento, lo que hoy por hoy promovemos mucho es empecemos a activarnos de forma progresiva. Ahora, si en medio de esa activación progresiva que estás haciendo empiezas a tener alguna molestia, alguna situación, es mejor que visites a un profesional, ¿sí? Para hacer un tratamiento específico y selectivo para ti. En donde yo te pueda indicar, por ejemplo, si puedes caminar 20 minutos. Y a partir de los 20 minutos, vamos a ir subiendo 5 minutos cada semana. O a su vez, te puedo indicar secuencias de ejercicios específicos que, para tu dolor de espalda, pongamos un ejemplo, te van a servir. Sí, porque a mucha gente se le dice Ah, sí, solo anda a nadar. O sabes que deberías retomar el gimnasio. El problema es que pensemos en un bebé que está recién aprendiendo a caminar y como si a ese bebé le dijéramos Bueno, mañana, ándate a correr. Probablemente en el proceso se va a caer muchas veces y termina odiando correr y termina teniéndole miedo. Y eso es lo que a veces se está generando hoy por hoy frente a saltarnos de ese proceso de carga progresiva. Y la gente termina teniéndole miedo al ejercicio y diciendo a veces que esa es la causa de su problema cuando en realidad eso es la mejor solución que podemos tener. Al ejercicio físico hoy por hoy se le considera como la polipíldora para el dolor. Y no solo para el dolor. Problemas gástricos, problemas pulmonares post-COVID, problemas emocionales, depresión, ansiedad, porque tiene un sinnúmero de beneficios entre ellos generar los neurotransmisores de la felicidad. Imagínate. Bueno, una de las cosas también dentro de las experiencias que nos ha pasado en estas semanas de tratamiento fisioterapeuta es que no todos los ejercicios realmente se acomodan a la masa corporal o al cuerpo que cada persona tiene. Porque yo dije, mira, podría hacer este ejercicio, este otro, íbamos denumerando varios ejercicios. Y Dani me dijo, lamentablemente, no todos esos ejercicios después del diagnóstico lo puedes hacer. ¿Qué significa eso? O sea, de que nosotros podemos ir, y de repente vamos por tratar de ganar salud, vamos al gimnasio y cualquier ejercicio podemos hacer. ¿Qué recomiendas tú como buen fisioterapeuta en cuanto a dolores, en cuanto a esa emoción de querer hacer y que nos gana la emoción y queremos hacer en media hora todos los ejercicios, tomarnos un selfie y salir? Ya estoy activo. Sí, justamente se asocia mucho a la época del año que estamos viviendo, ¿no? Inicio de año y lo primero que queremos hacer es inscribirnos al gimnasio y empezar a movernos. A ver, hay que tener en cuenta y ser como muy consciente de tu capacidad física. Si, por ejemplo, no te has movido tres años después de la pandemia, lo mejor es que inicies con algo de índole aeróbico. Sal a caminar un poco, a hacer cositas que trabajes con el propio peso de tu cuerpo, que tu cuerpo se acondicione primero. Y una vez que ya sientas que tu cuerpo empieza a funcionar mejor, empiezas a hacer ejercicios más complejos. Por ejemplo, mucho, un ejercicio muy conocido en un gimnasio, las sentadillas. ¿Ya? Es un ejercicio que se ha vuelto potencialmente lesivo justamente porque es un ejercicio complejo. Requiere de mucha movilidad de la cadera, de fuerza en las piernas, de movilidad en los tobillos, que no todos lo tenemos. ¿Sí? Entonces, antes de trabajar en una sentadilla, por ejemplo, deberíamos asegurarnos de poder mover bien nuestras caderas. ¿Sí? Entonces, antes de ir al gimnasio, una estrategia muy sencilla y que la información es tan asequible para todos, es poner en YouTube ejercicios de movilidad de cadera. ¿Sí? Y puedes ayudarte con eso unas dos semanas y luego sí empezar a ir al gimnasio y empezar a a tener en cuenta que eres como un niño chiquito que está aprendiendo a caminar en el gimnasio. Entonces, empieza con los ejercicios más suaves y con el peso más bajo y luego anda progresivamente. Ahora bien, si tú tienes una molestia específica, no te sugiero que vayas directo al gimnasio. Te sugiero que acudas a un profesional que te haga una evaluación y que a través de la guía de ese profesional, tú vayas insertándote en la actividad física para que no se vuelva un evento traumático como decíamos antes. Claro, porque después de estas dos semanas a veces hemos tenido que realizar ciertos ejercicios pero nos queda doliendo el cuerpo, Dani. ¿Qué hacer? ¿Tomamos una pausa hasta que el cuerpo ya vaya reaccionando o le seguimos nomás dando el ritmo que el cuerpo necesita? ¿Qué recomendación se tiene? Entonces, bueno, si ya estás en el gimnasio y la típica que hice un día y terminé molida y me duele todo el cuerpo, tranquilo, no te asustes, eso es normal. Para empezar, maneja tus emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando viene ese dolor a veces es ahí donde decimos tiro la toalla y no voy más y no me importa habería pagado la mensualidad, eso no debería pasar, tranquilo, es normal. ¿Qué hacer? Yo le decía a Marquito cuando me decía hicimos este ejercicio y terminé rendido, yo le decía el ejercicio se cura con ejercicio, hay que continuar haciendo, pero por ejemplo, si tú hiciste una sesión de ejercicios para fortalecer tus brazos, al otro día trabaja otro grupo muscular que puede ser trabajar piernas o el abdomen. ¿Sí? O a su vez tómate una pausa en el tema de fuerza, anda al gimnasio y anda a hacer algo un poco más suave, anda solo a caminar. ¿Sí? A la final la idea es que no pares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo se está acondicionando. Imagínate que es como cuando una persona que trabaja con hierro, ¿sí? Pone a calentar al hierro para darle una forma diferente. ¿Sí? Obviamente, cuando le estás justamente metiendo al fuego, si tú topas ese hierro, va a estar caliente. Claro. ¿Sí? Pero esa temperatura que tiene el hierro le permite ser deformado. Moldeable, claro. Moldeable. En el caso del cuerpo, cuando tú haces ejercicio, rompes un par de fibras musculares, ¿sí? Que eso es lo que te genera ese dolor del cuerpo. ¿Sí? Pero, esa ruptura de fibras musculares es la que le permite al músculo crecer. ¿Ya? Entonces, un equilibrio entre buena alimentación, entre buen descanso y la suficiente cantidad de ejercicio es la recomendación perfecta como para evitar el temor a movernos. ¿Sí? Entonces, esa sería la recomendación. Realmente fantástico. Podríamos pasarnos varias sesiones dentro de este análisis y el comentario de salud junto a nuestro fisioterapeuta Dani Moya, bien reconocido acá en la ciudad de la capital, pero lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Dani, para toda la gente que está viendo Unión Nueva Atención, ¿cómo puede contactarse contigo en el caso de que quiera un diagnóstico, un tratamiento o por lo menos saludarte y conversar contigo? Claro, con todo gusto. Pueden contactarme a través de mi número de WhatsApp, que seguro van a aparecer también ahí en pantalla, que es el 593-998-984796, ese es mi WhatsApp, o a través de redes, ¿sí? arroba de moya.22 y en Facebook como Dani Moya. Entonces, ahí me pueden mandar un mensaje, cualquier duda, cualquier solicitud que tengan, vale la pena comentarlo, algo que se nos escapaba, es que, bueno, tú has tenido la experiencia de las sesiones presenciales y a domicilio, pero también realizamos sesiones a nivel virtual, ¿sí? Y hemos tenido el tiempo de pandemia como dos o tres años de experiencia en esa parte, atendiendo dentro del Ecuador a pacientes fuera de la provincia y también hemos llegado a atender a gente en España, en Estados Unidos, inclusive en Arabia Saudita, te cuento. Entonces, nos acomodamos ahí a un horario que sea justo para ambas partes y podemos hacer una sesión que en su momento, pues, les comentaremos el tema de los valores y demás. Perfecto. Ahí está toda la información para que usted que nos está viendo y que quiere hacer una consulta, una pregunta, una sugerencia dentro de lo que hemos conversado en este momento, pueda contactarse con Dani y realmente pueda sentirse cómodo de poder auscultar cualquiera de las inquietudes que usted tenga en estos términos de salud. Queremos agradecerte por haber aceptado esta invitación. Para nosotros era muy importante de brindar estas opciones, estas virtudes que tú realmente manejas y que nuestro público tenga una opción de poder contactarse contigo o de cualquier otro fisioterapeuta dentro de la capital. Existen varias o en cualquier parte del mundo, pero lo más importante es que usted tome conciencia de cómo se siente y qué es lo que debe hacer después de un diagnóstico y lógicamente tener un buen tratamiento. Finalmente, el saludo para toda la gente que está viendo Unión Global Televisión. Bueno, primeramente agradecerte Marquito por la invitación y un saludo a toda la gente que la audiencia de Unión Global Televisión y a toda la gente por Europa que en realidad si en algún momento vienen a darse una vuelta por acá, no duden en visitarnos, en consultar todas las dudas que tengan que seguro vamos a estar ahí prestos para poder ayudarles y recuerden que la salud es lo más importante que tenemos. Sin salud no podemos hacer nada y nuestro cuerpo es la herramienta más poderosa que tenemos. Así que si lo aprendemos a cuidar vamos a tener de aquí un millón de años para poder seguir disfrutando de cada meta que queramos proponernos. Así es, precisamente, pero el trabajo de la salud el profesional lo hace quizás un 50% y el otro 50% es responsabilidad nuestra. Así es que ahora voy con todas las pilas puestas de regreso a Estocolmo, Suecia para continuar con el tratamiento pero ya de forma personal porque acá Don Dani ha hecho lo posible para que nosotros tomemos conciencia y poder hacer un proceso que realmente será largo pero definitivamente valdrá la pena. Amigos de Unión Global Televisión nosotros nos despedimos hasta otra oportunidad. Unión Global Televisión el canal de la integración señores. Amigos de Unión Global Televisión